Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy voy a mostrarles este spray de odor y el spray de eliminator de pet. El spray de eliminator es para mí gratis, así que pudiera probarlo y compartir mi opinión honesta. Tengo dos estén en mi carpeta para mi bebé, así que testé el spray en el bot. Después de la spray en los estén, dejélo estar por cerca de 10 minutos. Luego, agarré una esponja y lo haciéndolo agregado. Puedo ya ver el estén se caer después de unos minutos, y la mejor parte es que el carpeta ahora se olvida fresco con un buen sabor de cinturón. Puede ser usado en diferentes superficies, como el carpeta y el agua, así que lo usaré más alrededor de la casa. Entonces, los esténs realmente desaparecen. Gracias por ver el video y espero que encontré este producto tan útil como lo que hice. Nos vemos la próxima vez.